Bienvenidos a otro video de GH de supervivencia, en este caso les voy a presentar una multiherramienta de la marca Kojiro, con luz y bueno, tiene otro tipo de herramientas más. Es una multiherramienta modesta, si se quiere, pero que tiene grandes prestaciones. Vamos a hacer el unboxing, vamos a sencillo, en la caja no hay más nada, viene con una bolsa de nylon, y acá la tenemos. Tenemos varias herramientas, en esta parte tenemos un imán bastante potente que nos va a servir para sujetar piezas pequeñas, o quizás necesitamos desarmando o necesitamos tener los tornillos, los tenemos acá. Un gancho para colgar de cualquier lugar. Lo abrimos. Primero les voy a mostrar las herramientas que trae. Trae una lima, bastante, bastante buena, grueso, y bastante, bastante largo. También trae un abridor destapador de latas. Acá está el abridor de latas y el destapador. Viene todo en una sola hoja, también bastante, bastante largo. Y tenemos, por último, la navaja, que bueno, tiene buen, buen filo. Igual después debe tener que, que afilar más, para, para, sea un poquito más afilada para su uso. Y acá tenemos, un botón de encendido, con un led, que es bastante potente. Tenemos, la versión estática, y una versión intermitente, en el caso de que queremos usarlas como alisa, o como cualquier otro tipo de, para hacer señales. Es bastante, bastante potente. Después la apagamos. Tenemos bastantes posiciones. Podemos usarla, tipo, linterna, o podemos usarla directamente, con la, con la pluma cerrada, si queremos hacer una señal fija, y volvemos a tener la señal intermitente. Como pueden ver, es un diseño de barra, tiene bastante luz el led, pero, también ilumina la barra del interior. Y el recubrimiento que tiene, por arriba, ¿si?, hace que, ayuda a reflejar todavía más, el, la luz que, empecemos a emitir con esto. Fíjense que es, comparado con mi mano, bastante, bastante, no es ni chico ni grande, entra en la palma de la mano. No es pesado. Es bastante, bastante robusto. Nada que envidiarle a marcas un poquito más conocidas. Cushiro es la marca. Búsquenla en Mercado Libre, en sitios de subastas que lo van a, que lo van a encontrar. Así que, muy, muy recomendable esta multiherramienta Cushiro. Tiene pocos usos, pero los suficientes. Y lo que me gustó es el largo de la hoja, ¿si?, de la pluma. Es que, no, eh, no nos, eh, digamos, no es dificulta tenerlo encima, porque el largo de la hoja no es considerado un arma, sino una herramienta. Si bien es un filo, pero es bastante corto. Así que, eso nos va a ayudar en caso de que lo van a ver. Por X motivo, nos tengan que revisar el bolso, nos tengan que palmar y nos saquen esto. Es una multiherramienta nada más. Y no nos va a traer ningún tipo de problema. A pesar de ser una hoja, es bastante afilada. Yo la quise hacer en un unboxing, y fíjense, me corté, sin querer, con solo rozar la hoja. Así que, no se confíen, porque es bastante, bastante afilada igual. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Más adelante vamos a seguir trayendo. Voy a traer, más adelante, espero que entre la semana que viene y la otra, va a venir lo que yo considero el mejor morral que existe. Nada más eso les adelanto. Y un par de cositas más también de la marca Cushiro. Como les digo, no tiene nada que envidiarle, nada, absolutamente nada que envidiar. Los marcas un poquito más conocidas y, obviamente, muchísimas, muchísimas más caras. Este me sale alrededor de los 1.600 pesos argentinos. Bastante barato, por lo que ahora, ¿sí? Ahora, 7 de julio, me salió eso. Más adelante quizá aumente, quizá no, quizá me tenga el precio. Lo aviso porque después, obviamente, cuando vean el video, quizá esté más caro o no esté en stock, o cuando vuelva a estar en stock, sea más caro. Así que, a mí me salió ese precio. Muy buena herramienta para tenerla encima o en un EDC. Sé que el morral que les voy a traer, van a ser dos morrales, pero los dos van a ser destinados a un EDC directamente. Y después, sí vamos a seguir con las demás vestidos de mochilas tácticas y mochilas de supervivencia. Pero, los dos morrales que les voy a traer, van a pasar bastante desapercibidos y no llaman tanto la atención porque son bastante urbanos. Y le van a sorprender la cantidad de bolsillos y la cantidad de espacio que puede traer uno de los dos morrales. Así que, morrales, mochilas cruzadas, bolsos, como le digan en cada uno de sus países. Así que, los voy despidiendo, los voy dejando. Primero, acuérdense, multi-herramienta Ushiro, la marca, con luz. Muy bueno, para sacarse un apuro, para, no sé, ustedes están en una zona y necesitan luz y no tienen donde agarrar. Me parece muy buena esto y muy buena la presentación. Fíjense que no es, como les digo, fíjense, no es muy grande. Si entran en cualquier estuche que se pueden comprar, inclusive en el bolsillo o colgado de un gancho del cinto o colgado de un gancho de la mochila, entra perfectamente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Suscribanse si les gustó el video, denle me gusta, hacer tus sugerencias, ideas y demás. Muchísimas, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Esto fue GH Supervivencia.